Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. La bancada del Frente Amplio decidió aplazar el estudio del proyecto de ley que propone fuertes sanciones para los empresarios ante los accidentes laborales. Tras la reunión mantenida con las cámaras empresariales, el Vicepresidente de la República, Danilo Astoria, anunció que la discusión será aplazada para el próximo mes de marzo. Según informó el mandatario a los empresarios, la decisión fue anticipada en las últimas horas por la bancada oficialista, quien en un comunicado emitió la resolución. La noticia fue bien recibida por los representantes de las patronales del sector agropecuario, quienes, si bien están a favor de bajar la siniestralidad laboral, no concuerdan con algunos de los contenidos del proyecto de ley. Tras la reunión mantenida entre las cámaras empresariales y el Vicepresidente de la República, dialogamos con el Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el técnico agropecuario Rubén Echeverría. El tema de la responsabilidad penal, un proyecto de ley en el cual salió en diputados, y bueno, ahora estaba en el Senado, y en principio, por lo menos, las cámaras empresariales, que hoy en día son 24 cámaras empresariales, en forma coordinada y unida, vieron que era una ley muy importante que afectaba a muchos trabajadores y a muchas empresas, y así como estaba redactada, no era bueno que se promulgara dicha ley, en el cual se hizo una reunión primero con el Ministro de Trabajo, con el Ministro Brenta, donde fueron todas las cámaras unidas, y ahí él vio que tampoco está muy convencido de que sería así como está dicha ley, y él fue un poco el nexo de las distintas reuniones, que en el día de ayer fue con el PICNT, en el día de hoy con el Vicepresidente de la República, Danilo Astori, y quizás con el Presidente de la República, pero hoy tuvimos una reunión, venimos de ahí con las cámaras empresariales, en el cual se le dijo los motivos al Vicepresidente de la República de nuestra reunión. Él estaba muy embudido en los temas, se ve que lo venía tratando, y dijo que no era un tema para, que estaba de acuerdo en muchos puntos en el cual las cámaras le decíamos que no era bueno apoyar esta ley así como estaba, sino que había que buscar un poco de sentido común, que fueran responsabilidades no solo de los trabajadores, sino también de los empresarios, o al revés, que eran los empresarios, no solo de los trabajadores, y en primera instancia lo que queremos todos es que la seguridad, como punto inicial, la seguridad y prevención de los accidentes. Eso es el punto número uno que queremos todos y queremos que se sea, y eso en la primera instancia como está, no está muy clara. Y bueno, la buena noticia que tuvimos, que dijo el Vicepresidente de la República que en el día de ayer se había reunido la bancada del Frente Amplio y habían resuelto postergar este tema para mitad de marzo. Así que las cámaras empresariales salimos por lo menos satisfechos y agradecidos por cómo nos recibió el Vicepresidente de la República, y tenemos dos meses y medio para trabajar en un tema tan espinoso y fuerte como es la seguridad de todos los trabajadores y también de la patronal, porque a veces mucha gente, en el caso nuestro, que trabaja en el campo, también es importante que no haya accidente de trabajo, todos queremos que no pase para nadie y es el kit del asunto. Así que de aquí en más se va a nombrar quizás una comisión para redactar o poner algún punto a la ley que ya está hecha y bueno, que del Senado luego pase a diputados.